Saludos, vengan. Siga, su maestra, siga. ¿Y qué tal la Semana Santa? Muy linda. Muy. ¿Qué tal la Semana Santa? Muy solemne. ¿Sí? Sí, señora. Estuvo muy bonito aquí todo. Muy bonito, sí, señora. Mucha gente. ¿Sí? Uy. Pero está hermoso el jardín y la bellecita. Lo decimos por aquí. Uy. Allí le llenó gente como dos. Sí, ay, qué rico. Ay, gracias a Dios. Y hoy en el templo, en el jardín, en el arte. ¿Subó a esta gente? Muy bonito. Bendito, señor de Dios. Ay, pero qué rico. Una monjita a ayudar, unas novicias, a ayudarle al padre. Pero qué belleces a ti, señora. Yo tengo, si me sirvieron, tengo cinco novios. Tan rico. Mire esto. Esta vez sí traje la cámara. Ese es más achiladito. El del otro lado está. Está más. Y cuénteme más, doña Marina. No, su merced, pensarlos. Orar por su merced, por todos. Y recordándolos. Y extrañándolos. Estaba lo más de bonita, doña Marina. Ay, Dios mío. Si le han dicho que está bonita. Los años no vienen solos. Si le han dicho que está bonita. Pues una monjita que vino. Sí. Y vino ayer aquí a la casa. Y me dijo que están bonitas. Y ella es bonita. Más bonita. Le dijo. ¿Qué cuenta, papá? No, hay que contar, sino que pasamos la Semana Santa muy santos. Ah, bueno. Contar la plata. No, sino contar la plata. Ojalá que fuera cierto. La florecita. Ojalá que fuera cierto. Y le gana a suceder. Es una viejita que nos ha acompañado. Sí. Le decíamos. Ay, Carmelita. Usted, ¿por qué está tan buena moza? Usted como que tiene sus... Ay, no, no, no. Le gana a suceder. ¿Qué es Carmelita? Miren esta belleza. Miren esta belleza. ¿Qué belleza? ¿Dónde se mide esa? No. No, esa pues nada. Se mide aquella. ¿Qué le mide esta? A mí no se me dieron estas madrigas. Yo compré unas de estas, señor. De colores. Sí, señor. Así, amarillas, blancas, naranjas. Y duraron tres meses. Son una belleza. Hay de otros colores. Ya vas a tomar esta. Esa, no dejan de florecer. Pero es esa. Sí. Qué belleza. Una vez. No dejan de florecer. Esa está hermosa. Mi mamá tenía zonas de estas. ¿Y la que trajimos? Mire, la... Esa está ahí. Allá está, creo. La que trajeron. O sea, ya no hay flores. Esta mañana se cayó la última. Ah, pero esa está bien, papá. Miren la que... Ay, tan lindo. Esa empieza a echar flores. La última se cayó, mirenla allá. Ah, sí, sí, sí. Cayó la última. Pero va a echar una cosecha. Mire, aquí ya trae una. Sí, ya va a echar una cosecha. Mire, aquí trae otra. Sí. Dos, tres, uy, eso trae una cantidad. Una cantidad de flores que trae. Acá es linda esa marca. Es por el mal que... Y esta, mire, tan bonita. La blanca. Me lo veía y me dio miedo de estar. Sí. En costa tan... Sí, en costa tan fea. El balón de un carro. Uy, sí. En costa. Le dijimos, aquí está en un invierno terrible. Y dijeron, aquí está que llueve y no hemos podido salir. Sí. Al fin te salieron a venir. Ay, esas que están allá están la mano. Esa es el. Sí, las de allá son lindas. Mi mami tenía esas, son las flores. Mi papá. Esa es una belleza. Surtida también, mire, florece rosada. Sí. Roja. Esa es mi flor, está hermosa. De esa. Y esas campanas. Ah, ya, esas campanas sí lo más. No sabes. Está hermosa. Pero no, como la blanca, la floreció. Sí. Esta está hermosa. Una roja, esta de los camiones. Debe ser hermosa cuando florece. Sí, ¿verdad? Debe ser hermosa. No, pero no. Y casi que traguemos. Sí, pero no. Se traguen de la falta. Cuánto, 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 cuánto. Cuánto, cuánto, cuánto. Cuánto se vean. Me pesa. Y la flecha es su boca a esta rosa. Está el peso. Sí. ¿Cómo te lo ves? Sí. ¿Cómo te lo ves? Esa se va. Lo que se engaña en una baja de esa salón. Uy. Lo engañan. Claro. Lo engañan a casa. Sí, señor. Pero sin culpa. Sí, a ver si. ¿Viste? ¿Viste? Está muy bonita esta cuarta. ¿Viste a Rosita? ¿Viste a Rosita? ¿Viste a Rosita? La amarilla y la... ¿Viste? 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 ¿No? Ya vamos a pasar esa. ¿Cuál? ¿Esta que sí? No sirve eso así de volverse. ¿Viste? ¿Viste? Sí. ¿Qué? ¿Y cómo hacen esta para que florezca así y no salga larga? Yo no, yo no, no se les hace nada. ¿Así la copiadora? Estas son las así, estas ya son, uy, yo la tengo. Aquí traímoslo, maticen así, dos pequeñitas, y miren, pero nos fascinó. Esta hermosa. Esta es linda. Esta es la que lo me dije, ¿no adorado? Sí, ahora hay baño privado allá para hombres, para mujeres. Y bueno, cuéntenme ustedes dos. Pintaron. No se me gusta. Arreglaron mucho. No, ya cambió. Aquí el negocio se creció. Cambió mucho la presentación. Sí, ahora sí. La presentación. Ahora venden todo. Ahora tiene su baño público a todos. Sí, los pastos. Baño público, muy bien hecho. Ay, sí está bien. Muy bien hecho. Muchos arreglitos que faltan todavía. Es la de frutas. Pero le diga gente porque hacen cosas. Y ahora el sabor empieza. Buenca. A hacer pizza. Y a comprarme los negocios. No se acabó. No se acabó. Sí, sí, porque eso es. Pero la verdad yo no me preocupé mucho. La pizza con el sabor de Italia porque duró ocho años. La fama de ese negocio no se le va a preparar. Pero yo no tenía ese mucho sabor. Pero no es que me veía triste. Y yo le metí un culete y así. El horno lo congamos. Está toda bonita doña Marina. Esa camisa se ve toda alegrada. Es bonito. El cuello y todo. Está toda alegrada. Y cuénteme más, doña Marina. No, su herencia pues se diera todas las ceremonias que dieron. Tan bonita. Y el monumento lo hizo una familia muy humilde. Pero él es un hijo que hace belleza. Y vino y lo elaboró. Pero no, no, no. Y algo hermoso que a todo mundo le fastidió. Y todos los pasos, el humilladero muy lindo. Estos días son como pocas porque hay parrocos nuevos. Vengan nos sentamos acá. Vengan nos sentamos acá. No, 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 no. Vengan nos sentamos. Vengan se sientan y toman el guito. No vengan nos sentamos que acabamos de almorzar. No, 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 no. No, 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 no. O sea hay que salir. Es esta. Ay sí, sí. Pero es esa. O sea no hay morado en que van a coger fuerzas. Pero a mí ya viene la nueva. Que pasa también el cambio del clima y para. La última sepa hacia esta mañana ya está. No, no. No es que se amaña. Mi papá viene tan lindo Que colocamos el balcón César lo vio El balcón se pesa No, no, solo tiene un balcón Si caen maticas ahí Colgando Colgando de pronto Puede ser el techo Pero más miedo que En el balcón Esto se ve solo progresivo En el balcón si Esto te miraba a ver como se hace Tenemos novios Están así Cada novio tiene 15 Cada novio tiene 15 novios 15 flores Este también está hermoso Ya tenemos 4 novios Es que esos novios Siempre tienen flores Si Por eso es que me gustan flores Esos novios no me gustan Porque siempre tienen flores Hay una tierra especial Para los novios La venden allí En el vivero de las palmas Que no es que sigue aquí De la imagen del Carmen Más adelante Con un lugar No, ya Se va a pasar Químico No, no, químico No, organo Agrega un corredor Tiene Cascarilla de arroz 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 Humus Pero ahora Tiene la tierra La tierra Que le llaman humus De tronco podrido De tronco podrido Sí Buena voz Sí Buena voz Pobran 17 mil pesos Uy Uy, pero si es un punto Uy Ah, pero para ustedes Que tienen mucho No, pues uno no llevaría Un bulto Una boba No mucho No, si sabe que pueden Es una bocita No No Y donde Ah, sí Claro Claro Esos son Los naves son sembrados Con ese ron Para que se arreglar ¿Y cómo le echó el abono a él? ¿Sacó toda la tierra o...? Llené ¿Pero dejó la tierra que tenía o la quitó? No Venía a la bocita No vio el plástico Ah, y aquí se la camiste la tierra con esa Sí Le eché el abono a órgana Ah, sí Luego coloqué la matica ahí Y me ponía el abono a órgana Pero en el fondo, en el asiento También abono a órgana Sí, coloqué la matica Sí Y empezaron a desarrollar Sí Porque venían pequeñitos los naves Sí En bolsitas negritas pequeñas Sí, sí, pequeñitas Sí Esos fueron creciendo Significa que esa tierra es muy buena Sí Sí Él lo podrá saciar a abrir Porque nosotros tenemos solo chamisos, papá Chamisitos así Pero cada novio sale cada chamiso con cuatro flores Y son palitos chiquiticos Se le quedaron con el pecho Hecho de ramas Ramas llenas de flores Sí Ahí hay uno que ya también se está estirando El pintadito Ah, el pintadito, sí Ya tiene una rama Ya se está elevando Lleva hartas flores Sí Ambos se llaman mucho mejores Esa tierra sí es especial para los naves La otra va a ser compresadita Pero cascarilla me toca comprar Vale mil pesos La cascarilla Bueno, allí es que si viene con cascarilla ya No, necesitamos una cascarilla No, porque tengo a uno No, solo cascarilla que necesito para echarle a los Ah, es que Cascarilla pues ya necesito que guiar Ah, entonces me regala un poquito, papá Me va a dar una bolsa de cascarilla Sí, que necesito para los anturios No, mami, no se puede hacer eso No, es para echarle así encima, papá A los anturios Los anturios yo cometí en error Miren los anturios Estos están con tierra Yo los eché con tierra Tierra esa negra Sí, así los tengo yo Tierra negra y eso es malo Lo que hay que echarle es humus Ese palo podrido, hojas podridas Todo eso que llaman humus Esa capa de humus Sí Porque al echarle tierra esa negra Esto sí lo alcancé a echar con la tierra esa orgánica Y se están saliendo bonitas, grandes Sí De la tierra que compró allí Sí Pero a aquellos le eché con tierra esa que vive de los barranos Sí, sí Y un señor me ofrecía Y le decía a quienes no ha querido florecer Pero sigan y se sientan Pero yo no tengo con esta tierra, papá Pero yo lo tenía con harta cascarilla Eso me ha florecido Esta es tierra de café Tierra de café Venga, nos sentamos acá, doña Marina Tierra de café Eso es bueno Él es circo más ativo No, no, tranquila, siéntese Venga, hablamos acá Todavía no nos vamos a ir Venga, se sientan todos Venga Venga Limpos aquí, se sientan en el piso Y papá Y lo sembré con cascarilla ¿Cómo? Le eché hartísima cascarilla Eso no toca, es abono ese de palo podrido Era así Esta me toca sacarle la tierra porque eso no sirvió Están ahí, esas florecitas ya se van a caer Y nada que echar flores ni hojas La mía no Se durmió la mata Sí Tal como me las trajeron ahí quedaron quietas Tiene la tierra muy apretada Porque es como esa de terrón Ah, no, 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 no Vino un señor y me metió eso como tierra o nada Y por allá arrastraron la tierra del camino y la paella Y se duró en otro día Y como todos los otros, estaban en tierra del otro Y como se veía negra la tierra, pero mala la tierra Sí Ahora me toca sacarle eso Voy botarla allí a las jardineras de la calle Y si está pintando o no Sí, no hay pintura o nada No había empezado, no había el tiempo No, estaba ocupado Ah, bueno, pues sí está ocupado mejor ¿Cierto? Sí señor Vivió ocupado con el jardín Eso sí En un trozo de extensión Claro Le doy gracias a nuestro señor cuando llueve, ¿no? Porque a las cinco de la mañana ya está a cinco Pones una bufanda, una bata, nada Y en la zona pijama En la zona pijama, entonces Pero eso le hace daño a él Sí, sí Le da su tosecita por la tarde Pero le doy gracias a Dios cuando llueve porque no madruga Sí, sí, sí Pero cuando no llueve si es una familia Como no me deja, ayúdale Ya se van a ver, ya se van Al fin le dije yo esta parte y sumerse la otra Y así acabamos ligero Bueno, bueno, pero de todas maneras Pero de todas maneras es una... Está ahí la... La satisfacción de ver florecitas y todo temático Mi papá está bien, súper bien No, eso sí Él duele, me come como un niño Como un adolescente Ya está, bendito, semillas Alentadita, ¿no? Ya subió en papá de kilos Como un rico Sí, sí, está gordo No, pero está bien No, sí Está bien Si uno se flaca también vienen otras cosas Claro Es lo importante es comer Comer bien Él no sufre de colesterol Nada Eso no... ¿Y en la noche qué come? En la noche le hizo una avenita o una chango Sí, ya se sabe Con calada Con caladito, sí, señor Y frutita picada Ah, fruta comen por la noche Sí, sí, señor Ah... Sí, está bien Al desayunar una guaypanela con un calado Al almuerzo una papa salada Con una reonada de yuca Y a la comida una changa Así comemos No, no, monita Que así comemos Él estaba diciendo Mi papá Era chocolate Íbamos a misa La única forma de ir todos a misa Era que vayan a desayunar Y nos llevaba todos a misa Llegábamos, era chocolate Y mamá llegaba y fritaba huevos Fritos Y era chocolate con amasijos Con bizcochitos Un bizcochito de uno Un bizcochito de otro Y en el plato lleno Son los bizcochos Y papá es Laura Que no se le ha acabado eso No, no, no Y son hábitos Que uno ya tiene Claro Son hábitos Y eso era Eso era casi en todas partes Cierto Yo era Cuando era pequeña Y mi mamá y mi hermana Amasaban muchas cosas Galletas, manteca Y cuando se nos llegaba A la hora de las once Éramos felices Porque eso nos daban de todo Cierto Eso son hábitos de casa Y de casa no se termina Eso no se le olvida a uno nunca No se le olvida nunca Y mi papá ¿Qué cuenta? Aquí no hay nada que contar Sino mirar el jardín Claro Él nos venimos de Bogotá Ligero Por el jardín Él piensa en su jardín Ahí hace Claro El jardín Me imagino la tortura De pensar que le sopa de morir La tibina no le echa la aguita Ay, no, no ¿Y alguien queda para echar esa agua? ¿Y qué hacemos esa masa aquí? Dice ¿Qué hacemos esa masa? ¿Algún recomendado para echar agua En las matas cuando viajamos?